... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, pero usted ha cantado en algún momento o iba a sacar un disco o algo... ...bueno, sí, pero... ...pero aprendizaje, nada, la primera que ves que vocalicé en mi vida fue con Sebas, mi coach de canto... ...pero nunca había vocalizado, así que no tengo ni idea, esto es nuevo para mí. No, lo estoy mirando a Sebas, es un fenómeno, es un fenómeno. Para que le voy a dar un beso a Sebas al profundo. Ni uno viene de los coach de canto. Se abonaron. Señores, si no vas nunca. Perdón, ahí está muy bien. Acá, o sea que algo debe haber, si vino a este muchacho, algo debe haber. Mamá puso una cara como diciendo... ...y el dorima, bien, dijo, sí. El marido miente o está muy enamorado. Está muy enamorado. Sí, estamos. Vamos a ver cómo canta Rocío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!